... ...con lindancia con Michoacán hasta lo que es Iztapacihuacán. Como ustedes observaron, con patrullas absolutamente nuevas. Son 20 patrullas que operarán nuevas con 150 elementos que acaban de aprobar los exámenes de confianza que fueron capacitados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que sin duda esto viene a ser una respuesta también de una demanda muy correcta, muy sentida por parte de empresarios y de ciudadanos y de turistas de este tramo en donde han sufrido muchos problemas. Esperamos que funcione y hemos querido además de venir a esta reunión también a presentar algunos proyectos que se están haciendo como el tema del paseo del pescador, del muelle, de algunas carreteras que se están haciendo. Les he dicho también de mi preocupación de lo que es el basurero de Iztapac. Vamos a invertir dinero para el basurero, para el relleno, para que mejore esa circunstancia. Por supuesto también revisamos los temas de los arcos que se tienen que poner, de la ampliación también de la ciclopista que el gobierno del estado tiene proyectado. Varios asuntos se trataron con este importante grupo que es la mesa de seguridad que ha servido para presionarnos. De Iztapac vamos a invertir dinero para el basurero, para el relleno, para que mejore esa circunstancia. Por supuesto también revisamos los temas de los arcos que se tienen que poner, que es el tema de seguridad, junto con Fonatur, de la ampliación también de la ciclopista que el gobierno del estado tiene proyectado. Varios asuntos se trataron con este importante grupo que es la mesa de seguridad que ha servido para presionarnos. De Iztapac vamos a invertir dinero para el basurero, para el relleno, para que mejore esa circunstancia. Por supuesto también revisamos los temas de los arcos que se tienen que poner, que es el tema de seguridad, junto con Fonatur, de la ampliación también de la ciclopista que el gobierno del estado tiene proyectado. Varios asuntos se trataron con este importante grupo que es la mesa de seguridad que ha servido para presionarnos. De Iztapac vamos a invertir dinero para el basurero, para el relleno, para que mejore esa circunstancia. Por supuesto también revisamos los temas de los arcos que se tienen que poner, que es el tema de seguridad, junto con Fonatur, de la ampliación también de la ciclopista que el gobierno del estado tiene proyectado. Varios asuntos se trataron con este importante grupo que es la mesa de seguridad que ha servido para presionarnos. De Iztapac vamos a invertir dinero para el basurero, para el relleno, para que mejore esa circunstancia. Por supuesto también revisamos los temas de los arcos que se tienen que poner, que es el tema de seguridad, junto con Fonatur, de la ampliación también de la ciclopista que el gobierno del estado tiene proyectado. Varios asuntos se trataron con este importante grupo que es la mesa de seguridad que ha servido para presionarnos. De Iztapac vamos a invertir dinero para el basurero, para el relleno, para que mejore esa circunstancia. Por supuesto también revisamos los temas de los arcos que se tienen que poner, que es el tema de seguridad, junto con Fonatur, de la ampliación también de la ciclopista que el gobierno del estado tiene proyectado. Varios asuntos se trataron con este importante grupo que es la mesa de seguridad que ha servido para presionarnos. De Iztapac vamos a invertir dinero para el basurero, para el relleno, para que mejore esa circunstancia. Por supuesto también revisamos los temas de los arcos que se tienen que poner, que es el tema de seguridad, junto con Fonatur, de la ampliación también de la ciclopista que el gobierno del estado tiene proyectado. Varios asuntos se trataron con este importante grupo que es la mesa de seguridad que ha servido para presionarnos. De Iztapac vamos a invertir dinero para el basurero, para el relleno, para que mejore esa circunstancia. Por supuesto también revisamos los temas de los arcos que se tienen que poner, que es el tema de seguridad, junto con Fonatur, de la ampliación.